Biddy. Bélgica. 16 de octubre de 2019. Bueno, Biddy está contigo y te saluda. Hablo de nuevo, en este momento, porque estoy encantado de ver lo que está sucediendo en el escenario teatral de este mundo, donde cada vez más de ustedes han estado viviendo, comprobando, todo lo que pude decirles cuando estaba en mi cuerpo, y desde que he estado hablando, durante 7 años. Así que responderé a sus preguntas. Aprovecharé esta oportunidad para darles algunos elementos de su vivencia que está teniendo lugar en este momento, para muchas personas en la Tierra, permitiéndoles iluminarse aún más, adaptarse, y ponerlos en la mejor posición posible para que sean testigos y vivan el fin del mito de la creación, y para que vean por sí mismos que todo esto ha sido solo un sueño. En primer lugar, estoy escuchando tu primera pregunta. Hermano, ¿puedes darnos algún consejo sobre cómo vivir este ágape en nuestra vida diaria, en nuestro ambiente de trabajo, o con nuestra familia? Gracias. Ágape no le importan las circunstancias de tu vida, porque cuando eres ágape, eres vida, y ninguna circunstancia de la escena teatral puede tener la más mínima consecuencia en lo que vives. Querer adaptar lo que vives en ágape a las circunstancias de la escena teatral no es posible por ningún esfuerzo o voluntad. Solo tienen que permanecer tranquilos, en el silencio interior de quien acoge y acepta, sin duda, para ver por cada uno que la inteligencia de la vida y de la luz será siempre más consecuente que cualquier cosa que puedan pensar, imaginar o hacer, incluso en las áreas de la vida diaria. Les recuerdo que no tienen nada que pensar, que sobre todo deben permanecer en este estado de acogida, de aceptación, que es el verdadero silencio, no se trata de dejar de vivir, se trata precisamente de afrontar todos los acontecimientos de la vida cotidiana en este estado particular de receptividad, de acogida, de transparencia, y esto se hará cada vez más evidente cada día. En la vida cotidiana no hay técnica, no hay postura, no hay energía ni vibración que sostenga, solo tu presencia, tu acogida, tu transparencia y tu humildad serán tus guías. Y serás capaz, como es el caso ahora y cada día más fácilmente, de identificar los momentos en que crees que eres una persona, y los momentos en que estás en la verdad de la vida. Todo lo demás son estrategias mentales que no tienen nada que ver con la evidencia y la simplicidad. Ya no necesitas cargarte con sistemas de protección, alineación o cualquier otra cosa, solo permanece presente en la acogida y humildad, sin reclamar nada, y la inteligencia de la vida y la luz será tu destino diario. Es a través de estas idas y venidas, como ustedes son incontables para vivir, ya sea a través de desórdenes físicos u orgánicos, a través de disturbios mentales, estrés, depresión, ansiedad, lo que sea, que hacen la diferencia entre lo que es la escena teatral, lo que es, si es que prefieren el actor, y lo que es el orden de la verdad inmutable. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Es más bien el orden de la relajación, de la aceptación incondicional, lo que revela este amor absoluto, incondicional, atemporal. Ustedes son el espacio, no son la forma y sin embargo son todas las formas. La forma de tu cuerpo ya no puede engañarte sobre esto, lo que sea que esté sucediendo en tu cuerpo ahora, en tu cabeza, incluso en los procesos vibratorios, es solo la alquimia de la luz misma, sobre la cual debes entender que no puedes hacer absolutamente nada para encontrar el agape que eres. Es agape quien te encuentra, no eres tú quien puede encontrarlo, jamás será una búsqueda, nunca una investigación, y jamás algo difícil. Tienes que admitir que es muy simple. Desde el momento en que dejas ir cualquier pretensión del juego, querer cambiar una circunstancia actual, simplemente dejándola atravesar a través de ti, porque la acogida y aceptación, en silencio de pensamientos y emociones, en la no reactividad, te sitúa directamente en agape. Depende de ti que lo compruebes por ti mismo en tu vida diaria. No tienes nada de lo que huir, no tienes nada que rechazar, solo tienes que permanecer allí, y dejar que lo que sucede como meros observadores o testigos se desarrolle, estás justo detrás o justo antes. Que sea lo que sea. Cuando estaba encarnado, lo llamé indiferencia divina, que puede parecerse a la indiferencia o al egoísmo de afuera, pero es exactamente lo contrario. Es en los momentos en que estás presente, más allá de cualquier cualificación, en la aceptación plena y completa de lo que está ocurriendo en cada acto y en cada evento de la vida cotidiana, que se encuentra agape. No tienes nada que explicar, no tienes nada que entender. Les recuerdo que la comprensión es la vivencia y nada más. Mientras esperen cambiar a través de un proceso de conciencia un posicionamiento energético, vibratorio o de otro tipo, no están ahí. La única manera de permanecer allí es sobre todo acoger, aceptar, dejar que la travesía se realice por sí sola, y la inteligencia de la luz y de la vida te poseerá por completo, y te darás cuenta de que tú eres eso, y no ese personaje que gesticula, que reclama o que quiere alcanzar cualquier meta. Así es como tu vida diaria está ahí para mostrarte en cada circunstancia, tanto feliz como infeliz, no hace ninguna diferencia, pero es precisamente lo que la inteligencia de la luz te está proponiendo en este momento, ciertamente desencadenando una especie de confrontación entre el fuego vital del ego, de la persona, y el fuego ígneo de la inteligencia de la luz que no tiene nada que ver con tu gesticulación, ya que te recuerdo que tú eres esta inteligencia de la luz, y nada más. Dejemos que sea lo que es superabundante hoy en día en la superficie de la tierra, todo lo demás son solo juegos de ego. Mantén tu ego para conducir un coche, para aplicar tus técnicas de cuidado, pero no involucres a Agape. Agape te está buscando, no puedes buscarlo, es Agape quien te encuentra. Desde el momento en que aceptes y entiendas esto, hoy, en los días, semanas, que tendrán lugar en el escenario del teatro, te garantizo que lo vivirás. Pero si pones delante de tu cuestionamiento, tu interrogatorio para saber si esto es correcto o incorrecto, o adaptado o inadecuado, no lograrás nada, y el fuego de fricción entre el fuego vital y el fuego ígneo, adquirirá proporciones considerables. Esto ha sido explicado por el comendador, puede llegar hasta enfermedades orgánicas, dolores extremadamente violentos, perturbaciones mentales extremadamente fuertes que te hacen pensar que estás retrocediendo en el tiempo. Este no es el caso. Es el juego de la inteligencia de la luz. Acéptalo y sobre todo compruébalo tú mismo. No tienes nada más que hacer. Todo lo que crees que tienes que hacer viene de ti mismo. Agape no tiene nada que ver contigo, aunque se exprese a través de ti. Estás dentro, no fuera. El mundo está dentro, no fuera. Todo lo que ves fuera, todo lo que es sensible, todo lo que es perceptible, es solo una forma de proyección de la conciencia, sea lo que sea, y que en última instancia es solo una enfermedad. Esta enfermedad, como dije, es fatal, y eso es exactamente lo que todos están viviendo, dondequiera que estén en este planeta. Lo dije cuando estaba encarnado, al final de mi encarnación, mis palabras no pueden fallar, y hoy les toca a cada uno de ustedes verificarlo. Es algo muy fácil de hacer. Recuerda. La inteligencia de luz, la unicidad, la presencia, la presencia infinita, la ausencia, lo absoluto no te necesita, todo lo contrario. Tampoco tienen que luchar, oponerse, luchar por sí mismos. Ustedes son la inteligencia de la luz, y repito, ya sea a través de las circunstancias de sus vidas, ya sea a través de su cuerpo, ya sea a través de todas las relaciones existentes entre dos individuos, ellos están allí solo para hacerlos descubrir la verdad. No puedes hacer nada al respecto, no puedes cambiar nada, lo dije y lo repito, lo que debe ser será, lo que no debe ser jamás será, lo que sea que hagas y lo que digas. Acepta esto, lo vives y tienes pruebas de ello. Pero mientras deambules dentro de ti mismo, mientras sopeses los pros, los contras, lo bueno, lo malo, solo te estás desviando, sobre todo ahora. La inteligencia de la luz es tal, por las partículas adamantinas de las cuales el comendador les ha hablado largamente a ustedes y también a los pueblos de la naturaleza, que es a lo que se enfrentan. Y aunque haya resistencia, y sobre todo si hay resistencia, ya sea mental, a nivel del cuerpo y en todas las áreas de tu vida, recuerda que no tienes nada que hacer, aunque tengas que actuar, pero sobre todo tienes que acoger con humildad, simplicidad, y que eres libre al instante. No me creas. Todos tienen la misma posibilidad de vivirlo, sea cual sea el estado de tu cuerpo, sea cual sea el estado de tu billetera, sea cual sea tu soledad, sean cuales sean los sufrimientos, sea cual sea la mente, son solo pretextos que tú mismo has escrito. No tiene sentido explicarlo, no tiene sentido entenderlo, lo importante es vivirlo y dejarlo pasar a través de ti. Y al instante, sin demora, sin tiempo, eres libre. Echa un vistazo. Todos tienen la misma oportunidad de comprobarlo, con esposa, hijos, profesión y cualquier otra cosa. No hay una actitud que buscar en la vida cotidiana. Por supuesto que necesitas tu cuerpo para conducir, necesitas algún conocimiento para trabajar, pero no te hagas este tipo de preguntas. Simplemente permanezcan presentes, lúcidos, acepten, acojan, incluso den la acogida a lo inaceptable, incluso a lo detestable, ahí es precisamente donde reside su resolución. Y descubrirás instantáneamente la alegría de Agape, de la conciencia desnuda, y ya no serás engañado, ni por el actor de la escena teatral, ni por el espectador, ni siquiera por el teatro. Esto ha sido explicado por los ancianos durante mucho tiempo. Cuanto más crezca el caos en la tierra, más alegría tendrán. Añado hoy, que si en algún lugar de tu vida, parece existir un caos de cualquier tipo, acéptalo y estarás en la alegría de la misma manera. No es una promesa vana, no es una creencia, es algo que hay que aplicar. Hazlo. Que se trate de tu cuerpo, date la acogida a ti mismo, acoge tu sufrimiento. No es masoquismo, es simplemente la prueba de la resiliencia de la luz que son ustedes, lo que pondrá fin a este sufrimiento. Pero podrás hacerlo cada vez menos por ti mismo, pienses lo que pienses, e incluso si encuentras formas de resistir, de oponerte, solo encontrarás que día a día estás empeorando. Esto se ha explicado docenas de veces. Amor o sufrimiento. Ningún sufrimiento, sea cual sea, es un castigo. Ningún sufrimiento, de ningún tipo, es una recompensa. Es solo el juego entre la inteligencia de la luz y lo que todavía creen que es como un personaje o ser espiritual. Todo esto pertenece a la enfermedad de la conciencia, todo esto es una estaza. No solo la espiritualidad, sino también tu vida cotidiana, vívela con humildad, antepone la aceptación y la acogida, haz lo mismo con tus enfermedades, con tus sufrimientos. Cuando haces resonancias de ágape, de dos en dos, o en una red, eso es lo que pasa. No necesitas saber quién es el otro, su historia, no necesitas conocer su sufrimiento, lo acoges incondicionalmente, y te das cuenta en ese momento sin ningún esfuerzo, simplemente por el espíritu, que ya está en ti, y eso es suficiente para sanarlo. Cada uno de ustedes puede verificar esto, y creo que ABA hace que lo verifiquen en todos sus reencuentros. Es la misma cosa. Sean simples, estén presentes y vivirán ágape y serán libres. La aceptación, la acogida, es un vacío interior, el verdadero silencio interior es que, no vas a meditar o retirarse a una cueva, es precisamente estar plenamente presente. Y a través de esta presencia plena, descubres efectivamente ágape y ausencia. Solo puedes reconocerte a ti mismo, solo puedes encontrarte a ti mismo, solo puedes aceptarte a ti mismo en la verdad absoluta. Ninguna verdad relativa, ninguna creencia, ninguna resistencia, puede mantenerse en este tipo de abandono de la conciencia, en este tipo de abandono a cualquier voluntad, a cualquier imaginación para querer evolucionar o transformarse a sí misma. Todo está ya ahí, en ti, e incluso diría que fuera, en el escenario de este mundo. Mira desde todas partes, puedes ver el caos que ha comenzado, que está empeorando cada día, cada minuto. Sea lo que sea, el único propósito de lo que está desplegando es vuestra libertad, vuestro reencuentro, el hecho de recordar quiénes son antes de la creación, ese eterno absoluto soy que jamás se ha movido. Los universos pasarán, la creación entera pasará, pero tú siempre estarás allí. Y vivirás cuando no necesites ni forma, ni mundo, ni conciencia. No pueden entenderlo desde el intelecto, no pueden entenderlo desde el ser, ni a través de la energía, sino simplemente a través de esta última inversión de la conciencia a la conciencia, al corazón del corazón, y a ningún otro lugar. Hazlo, espontáneamente. No hay necesidad de pensar, no hay necesidad de entender, ya que es viviendo lo que lo entenderás. Antes solo puedes estar en un malentendido, en un interrogatorio. Tan pronto como esto se vive, ya no puede haber ninguna pregunta sobre quién eres, ni siquiera sobre el mañana, ni siquiera sobre el ayer. Esto es libertad. Todo lo demás hoy es una cadena de estafas espirituales de karma, de proyecciones de conciencia hacia algún futuro. Estén disponibles, y serán autónomos, y vivirán la libertad interior y exterior, sea cual sea el futuro de su vida, de su cuerpo o de este mundo. Ya no serás engañado, ya no serás afectado, y permanecerás más y más fácilmente en esta clase de silencio interior, de aceptación y de acogida incondicional de todo lo que es. Serás libre. Ya lo estás haciendo. Es simplemente la posición de su conciencia la que se opone a ello. Y cuanto más te opongas a ello actuando como antes, más sufrimiento vivirás, pero no es tu culpa. No busques la culpa o la responsabilidad, ni dentro ni fuera, es solo el juego de la conciencia, un juego morboso. Despierta. No hay que hacer ningún esfuerzo, es mucho más en el orden de la relajación y la aceptación total e incondicional de lo que es. Esta es la clave última, más allá de las claves que Abba te ha dado, con el apellido, el nombre, con los aspectos vibratorios, con las técnicas sin técnica. Todo esto se ha hecho para acercarlos a este momento, a este instante, presente desde cada instante hasta cada instante, a su disposición y en abundancia. Es tu conciencia la que te lo esconde. No eres ni responsable ni culpable, solo tienes que aceptar vivirlo. Escucha lo que te digo. Es la mejor prueba de que puedes vivir, es la mejor manera, y la más rápida y directa de recordar quién eres, en la verdad absoluta, y no en el juego de los simagramas de la creación, en sus mundos y dimensiones, sino antes de eso. Y en ese momento vivirás la alegría, que no depende de nada, no importa lo que suceda en tu vida o en tu cuerpo. Les recuerdo que cuando estuve encarnado, morí de cáncer, que, además, debe haber causado un sufrimiento intolerable, ya que rechacé todo tratamiento y cuidado, lo que no me impidió ser lo que soy, la enfermedad no afectó a quien soy. Pero saben muy bien, todos sin excepción, que cuando todavía creen en algún lugar que son personas, necesariamente hay sufrimiento. Mira a tu alrededor a los hermanos y hermanas que han redescubierto quiénes son. Por supuesto, pueden tener síntomas, por supuesto que pueden tener dolor, pero nunca será un sufrimiento, mucho menos un cuestionamiento. Esto siempre será una aceptación. Esto es libertad. Todo lo demás te conecta y te conectará más y más estrechamente si puedo decirlo, hasta que dejes ir tu conciencia, tu historia, tus pretensiones, tus proyecciones, tus explicaciones, no hay nada más simple. Y si tu vida te susurra que no es verdad, es sólo una coartada para tu mente, eso es todo. Sobrepásalo. Déjate llevar. Que sea lo que sea y serás como dice Abba, o como dice el comendador, la vida, y ya no sólo tu vida. Realmente serás libre por dentro y por fuera. El mundo se consume, de la misma manera que algunos de ustedes se consumen por este amor, hay alegría, no en una satisfacción con su vida, su billetera o la adquisición o realización de no sé qué. Esto no te impide lograr lo que quieres, pero pon la simplicidad primero, pon la acogida primero, pon la aceptación primero, aunque después tengas que actuar, para este cuerpo o para una situación. Evita la reacción, siempre pon la acogida incondicional delante de ello, especialmente en los eventos que no entiendes, donde no hay explicación para la conciencia. Ahí es precisamente donde está la resolución. No les pido que me crean, lo repito cada vez, pero todos tienen la misma oportunidad de vivirlo. No hay edad que se sostenga, no hay supraconciencia que se aferre a eso, no hay energía o vibración que se aferre a eso. ¿Quieres estar en el miedo o quieres estar en el amor? Depende de ti. Una pregunta más. Hermano, hola vidi, ya no tengo impulso, ni para leer ni para escuchar la información recibida a través de las canalizaciones, ¿es eso normal? Bien, eres libre. Risas. Respondí. Hermano, hola vidi, te amo. ¿Puedes dar consejos a todos aquellos que todavía están viviendo fuertes vibraciones y pulsaciones, a veces acompañadas de una gran ansiedad? Gracias. ¿Por qué no te dejas atravesar? Su conciencia está todavía, como en la etapa de aprendizaje, enfocada en sus vibraciones. Fue una construcción que fue llevada a cabo, decidida antes de la creación, por aquellos que luego se convirtieron en los Melquisedec, las estrellas, los intervinientes de las Outres Dimensions hasta los Arcángeles y más allá. Solo hay que estar presente, no hay mejor consejo, no hay mejor solución. Si tú estás afectado, de manera exagerada, o que te parece demasiado importante, por la consumación del amor, por la vibración, por el fuego del corazón, por las energías de la cabeza que descienden, por la luz, te estás consumiendo a ti mismo. Pero si traes tu conciencia sobre ello, es decir, sobre la percepción, evidentemente, aumentará, aumentarás la resistencia, aumentarás el fuego vital. Se trata de acoger, de no reaccionar allí también. No eres la vibración, eso siempre se ha dicho. La vibración es conciencia, pero tú eres anterior a la conciencia. No juegues más con tu conciencia, ni siquiera con tu supraconciencia, por ti mismo. Deja de enfocarte en las vibraciones, que es la pregunta, está perfectamente formulada. Desde el momento en que concibes y percibes estas vibraciones, solo puedes notar que solo amplifican y generan ansiedad o angustia. Eso es normal. No es patológico, es lo que significa iluminarte. Pasa por esto. Las vibraciones son lo que son, tu conciencia personal es lo que es. Tu supraconciencia vivida es lo que es. Te permitió encontrarte a ti mismo más allá de toda vibración y conciencia. Así que no se interesen más en eso, déjenlos vivir, sin interferir con su conciencia, sin que eso suceda exactamente lo que todos ustedes viven cuando pongan su conciencia frente a ello, se sentirán angustiados. Experimentarás un miedo al vacío, un miedo a morir que no tiene razón de ser, ya que te pones en conciencia, y la conciencia solo tiene un miedo, el de morir. No estoy hablando solamente de la conciencia personal, sino también de la supraconciencia que llegó a esta tierra en 1984, su propósito era hacerte descubrir la supraconciencia, hacerte vivirla, pero nunca se dijo que era la meta, que era un medio. Es mucho más fácil hoy para el niño inocente, el que no se preocupa de nada, pero que está completamente presente en su vida, ser libre, que el que lleva su conciencia en las vibraciones. Hicimos que te lo pusieras para activar el cuerpo de eternidad. Como os dijo el comentador, los cuerpos de eternidad están allí, en todas partes, para todos, humanos como animales, como plantas, como minerales. Es la posición de creer que eres una conciencia, ni siquiera estoy hablando de un ego, sino simplemente creer en algún lugar que eres una conciencia, lo que lleva a este fuego, a estas ansiedades, a este miedo. Es normal, la conciencia no quiere morir, se cree inmortal como el alma. Eres anterior a la conciencia. También es así de simple. Y yo diría incluso que cuanto más importantes son los síntomas, ya sea en la psique, en la mente o en el cuerpo, ya sea en el sufrimiento o en las vibraciones, hoy te molestan, te han sido útiles durante mucho tiempo para los que los han vivido, han sido los emperadores de la luz, fueron los sembradores de la luz, todo esto se ha terminado, se ha terminado por completo. Secretizas tu propia angustia y te temes a ti mismo, porque en algún punto de la línea aún aceptas la idea de ser una conciencia. Ni siquiera es un problema de ego, ni de orgullo espiritual, es un problema de incomprensión. No son conciencia, no son vibración, no son ninguna forma y sin embargo son todas formas. Ustedes son el espacio, son la inteligencia de la luz, han creado todos los mundos, han creado todos los sueños, ya han vivido todo en el momento inicial, les basta con recordar esto, y solo pueden recordarlo relajando cualquier pretensión de entender, explicar o transformar algo. En resumen, significa que no hay suficiente relajación, no hay suficiente aceptación y no hay suficiente acogida. Si hay acogida, hay agape, y en agape, no puede haber miedo en absoluto. Puedes preguntarte sobre tu vida, cómo terminarás tu mes, cómo vivirás esta relación o no, pero no sobre eso. Vibración y supraconciencia, la conciencia es vibratoria, la conciencia se consume, no solo el cuerpo aunque lo experimentes, sino también todos los elementos de la memoria, todos los elementos vinculados a los mundos, todas las galaxias están siendo consumidas, el sistema solar está siendo consumido, y tus científicos lo saben perfectamente bien. Es evidente que en este periodo de conmoción se produce una especie de toma de conciencia colectiva y, por lo tanto, de sufrimiento. Si vives las vibraciones, si parecen tan intensas y te causan ansiedad, es también porque en algún lugar crees que puedes actuar, crees que puedes cambiar lo que no se puede cambiar. Te lo repito. Lo que debe pasar pasará sin importar lo que hagas, lo que no debe pasar no pasará, sin importar lo que hagas. Liberen toda intención, liberen toda voluntad, liberen toda comprensión, acojan, y atravesarán, y estarán en la alegría. Es todavía la idea de ser una conciencia, para aquellos que viven las vibraciones, lo que les impide ser libres. Pero lo ven bien, lo sienten aquellos que todavía están demasiado afectados por las vibraciones. ¿No ves los miedos que surgen? ¿No ves esas cosas que fueron enterradas, que se fueron, que se disolvieron, que están cambiando? Es el juego de tu conciencia, no es agape, eso. Y si piensas a través de tu conciencia o a través de vibraciones para salir de ella, solo encontrarás que es imposible. Solo cuando se liberan todas las pretensiones e intenciones, y toda identificación con la conciencia, ya no estoy hablando de identificación con el cuerpo o la forma, o con este mundo, o con esta dimensión, estoy hablando de identificación con la conciencia, solo puede haber sufrimiento. Felices los simples de hoy. Son mucho más disponibles para la verdad absoluta. Deben estar en una forma de renuncia con respecto a estas vibraciones. Por supuesto, todos aquellos que eliminan las vibraciones no tienen miedos, ansiedades, o enfermedades, o problemas en la mente. ¿Qué hace la diferencia? El que acepta es libre. Obviamente percibe las energías, las vibraciones, no se detendrá mientras la escena teatral siga allí, pero ya no se ve afectado. Mientras que si estás afectado hoy en día, es porque todavía estás identificado con esta conciencia, o esta vibración. En lo absoluto no existe ni forma, ni vibración, ni energía, no existe ningún mundo, eso es la verdad absoluta y total. Aquí es donde Agape está a pesar de la presencia de la forma, y es un don invaluable, que fue escrito mucho antes de la creación, para permitirte encontrarte a ti mismo, para recordar quién eres. Tienen incontables hermanos y hermanas a su alrededor, en todas partes, que dan testimonio de esto cada día, y que sin embargo viven las mismas vibraciones, la misma consumación por el amor, pero no hay miedo, no hay mente, no hay angustia, no hay felicidad. La distorsión está ahí. Es una invitación de la inteligencia de la luz para que no se dejen engañar por su propia conciencia, por sus propias vibraciones. Es así de simple. Y de nuevo, no hay necesidad de sentirse culpable o de hacer que algo o alguien sea culpable o responsable. Acepta lo que te digo y lo vivirás al instante. No puede ser de otra manera. Muchos de ustedes aquí y allá fueron preparados por los ancianos, por las estrellas, por los arcángeles, por los pueblos de la naturaleza, todo esto fue útil, indispensable, para construir, yo diría, el fin de toda la historia. Hoy en día esto puede ser superfluo. También responde a la pregunta de la hermana que dijo. Ya no me interesa nada. Bien, eso es bueno. Lo importante hoy no son las canalizaciones, como todavía se puede ver en este encuentro, sino los momentos de compartir, intercambiar y comulgar, porque cuando hay uno que resuena con Agape, todo el grupo se contamina. No puede ser de otra manera. Así es como funciona la resonancia de Agape. Así es como descubres, no solo el fuego del sagrado corazón, sino Shantinilaya, la morada de la paz suprema, donde la conciencia se extingue, donde ves que es una pesadilla, que no es real, y allí eres libre. Las vibraciones ya no te hacen sufrir, ya no perturban tu silencio interior, ya no perturban tu aceptación incondicional, y ahí está el amor. Abba te lo dijo el año pasado, y cada uno de ustedes lo está, con la misma igualdad de intensidad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el alfa y el omega. Eres anterior a toda la creación. Es una libertad increíble. Pregunte a aquellos que lo están viviendo, cualquiera que sea su situación física, emocional, familiar, social o emocional, en todos los niveles, no hace ninguna diferencia. Otra pregunta. Silencio. Hermano. ¿Cómo reemplazar el apego con el amor incondicional? Silencio desde donde se retomó la pregunta. Hermano. ¿Cómo reemplazar? Te escuché. Sala. Gran explosión de risas. Solo estoy tratando de sopesar lo que voy a decir. Risas. ¿Asociado a qué? Apegado al sueño. ¿Agregado a un niño, a un marido? La libertad no tiene sentido para el apego, acepta ser apegado, no me pregunta qué hacer, ni cómo hacerlo, ya que no hay nada que hacer. Acepta tu apego, y será consumido. No intentes oponerte a ello, luchar contra ello, lo ves, incluso lo dices en tu pregunta. Estás apegado, no sé lo que es, por cierto. Acepta ser apegado y serás despegado. Risas. Serás transparente, y por lo tanto desapegado en ambas direcciones, no habrá más trabajo. Risas. Todo estará iluminado, todo estará claro, como una ventana que acaba de ser limpiada, eso es transparencia. ¿Quién cree que están apegados? Afecciones, los llamados lazos familiares. Sus hijos no son sus hijos, como tampoco lo son los hijos del estado. Ellos son ustedes en otro momento, es el mismo escenario, es la misma historia. No luche contra el apego, la aceptación lo consumirá. Pero si pones tu mente, ves el apego ya que hablas de ello, se ve, queda por atravesarlo. No hay nada que hacer, solo acepta estar apegado, y como dije, estarás desapegado. No hay nada más que hacer. Mientras pienses que hay que hacer algo, bueno, estás sufriendo. Bueno, la consumación amplificará el fuego, las vibraciones se intensificarán. Tendrás tu cuerpo sacudido, el fuego bajo tus pies, el fuego en tu caja torácica, el cuerpo temblará. Que sea lo que sea. No hay nada que puedas hacer, especialmente hoy. Repito que fuiste tú quien escribió este escenario de apego para experimentar el desapego, no oponiéndote a él. Les recuerdo que en el nivel de la conciencia, en el nivel de la mente, en el nivel de la persona, todo a lo que se opondrán, y especialmente hoy, será reforzado. Necesitas estar lúcido, ver lo que es, y dejarlo ser. Así es como eres libre. No por apegarse al apego mismo, no por querer combatirlo, no por querer resolverlo, por aceptarlo. No tienes nada más que hacer y la conciencia se apaga, y agape está ahí, en tu humanidad, en tu vida cotidiana, en la mirada que llevas, en el amor que emana de tu mirada, de tus gestos, no luchando contra el personaje, y menos aún contra los apegos, y menos aún contra la supraconsciencia misma. Es sólo cuestión de recordar, de recordar ese instante inicial de la creación, anterior a cualquier mundo, que no es más que el instante final, que se vive en la tierra, en todos los superuniversos, en los miles de millones de planetas que existen, que son ustedes. El apego se disuelve por aceptación, por la acogida. Todo a lo que te vas a oponer a partir de ahora será reforzado, se manifestará en sufrimiento, angustia, miedos, hasta que te acuerdes. Y no ver ningún castigo, no ver ninguna anomalía, eso es exactamente lo que escribiste para esos momentos. Sean lúcidos, estén presentes en silencio, la aceptación es hecha, la acogida es hecha, y la alegría desnuda sin objeto y sin sujeto está ahí. Es muy sencillo. Lo que te dice que es complicado es la historia, es la mente, es la supraconciencia, nada más. Ya no es ni siquiera un problema del ego, por supuesto, es el apego a los hábitos, a los mecanismos de funcionamiento automático. No necesitas encontrar la causa en tu historia, solo tienes que aceptarla. Acepta el apego, y será consumido por el amor. Pero si llevas tu conciencia en ello, esta consumación de amor traerá sufrimiento. Recuerda que tanto la conciencia como el ego se consideran inmortales, a través del karma para el ego, el ego espiritual, pero incluso a través de la conciencia que es una enfermedad. La conciencia enferma no sabe que es una enfermedad mortal, eso es exactamente lo que estás viviendo. Lo más difícil es aceptar comprender tu impotencia, en ese momento, te vuelves niño de nuevo, estás en el camino de la infancia de Teresita. Sin embargo, ella te contó mucho sobre ello, en las canalizaciones, durante su vida. Gemma Galgani les ha hablado mucho de esta consumación en el fuego del amor. Esta consumación es un sufrimiento si la conciencia, de una u otra manera, lo capta, y un éxtasis sin fin tan pronto como hay aceptación. No puedo ser más preciso y simple en palabras. Una pregunta más. Hermano. Hola Bidi. Tengo un amigo que debería haber venido a esta reunión pero que ha estado en una profunda depresión durante un mes. Se siente en el fondo del agujero, no puede levantarse y los antidepresivos son ineficaces. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Qué puedo decirle para que suelte a la persona? Bueno, haz que escuche lo que acabo de decir. Risas. En un bucle. Risas. Con el volumen a tope, y con auriculares. Risas. No le doy tres horas para salir de su depresión. Risas. Hermano. Así que su pregunta era, ¿cuándo terminará? Así que en unas tres horas. Risas. Exactamente. Esta pregunta es una ilustración de lo que les estaba diciendo ahora mismo, lo que les pasa a todos, vibraciones o no vibraciones, percepciones de energía o no, aperturas de corona o no. Siempre te lo han explicado. Todos son libres. El final de la escena teatral, el final del teatro, pero es mejor hacerlo a la ligera que con estos miedos, sufrimientos y ansiedades simuladas, ¿verdad? Sala. Sí, gracias. Así que tres horas de vidi escuchando a toda velocidad, y está decidido. Risas. Sigamos adelante. Hermano. Hola vidi. El juramento y la promesa. ¿Cuál es el origen de esta expresión y qué significa? El juramento y la promesa es simplemente observar en el momento de la omega que este omega es tanto el alfa como el alfa es el omega. Es reconocer y vivir que toda la creación es sólo un sueño, y para algunos es una pesadilla, despiertos o no. Eso es todo. Eso es todo. ¿Cuál era la pregunta? Risas. Hermano. El juramento y la promesa, ¿cuál es el origen? El juramento y la promesa fue el juramento y la promesa de la fuente que al final del juego de la conciencia, para encontrarlos, dondequiera que estén en esta tierra, dondequiera que estén en cualquier mundo, en cualquier apariencia, en cualquier dimensión. El juramento y la promesa no son sólo para la tierra, que debía ser liberada, sino para toda la creación y todas las dimensiones que debían ser liberadas. Son ustedes los que son el alfa y omega, aquí en la tierra, en este planeta prisión, en el que están encarnados, no es por nada. Todas las dimensiones, toda la creación, todos los multiversos y superuniversos dependen sólo de cada uno de ustedes, diría incluso de cada uno de ustedes, ya que es lo mismo. Esto fue explicado por Ava, lo vivieron durante un año para muchos de ustedes aquí entre ustedes, ya sea a través de las resonancias de Agape, lo que llamaron el baño perpetuo de amor, es la misma cosa. Todos estamos inextricablemente unidos, sus científicos lo saben, es un enredo total donde todo está en todo, donde todo es nada y nada es todo. Eso es todo, y no es nada. El juramento y la promesa, eso es exactamente por lo que estás pasando. Es el despertar colectivo no sólo de la tierra, sino de todas las creaciones, en todos los tiempos y en todos los espacios y dimensiones. Sus científicos lo observan todos los días, en el cosmos profundo, como dicen. Los agujeros negros aparecen por todas partes. Ellos están conscientes, de la misma manera que ustedes están conscientes del agujero negro en el corazón del corazón. Es tu morada, de la que jamás te has mudado, sea cual sea el sufrimiento, las vidas, las dimensiones, las experiencias. Lo habías olvidado y tenías que olvidarlo para resolverlo. Gracias, todo, y eres libre. No tienes otra opción. Creer que tienes una opción es una ilusión total. Los eventos de la tierra y del cosmos, son los encargados de demostrarles esto con un choque. Este es el choque de la humanidad, ha sido explicado a lo largo, ancho y profundo durante muchos años, hace muchos años, por el propio Sri Aurobindo. Acepta lo que es y serás libre. Rechaza lo que es, de una forma u otra, y sufrirás. Y repito, en todos los elementos y acontecimientos de tu vida cotidiana, de tus meditaciones, de nuestras resonancias agape, de tus, como dice Abba, de tus prácticas sin práctica o de tus técnicas sin técnica, ese es el único objetivo, no hay otro. La inteligencia de la luz, de todas las maneras posibles, siempre les hace la misma pregunta. ¿Quieres ser la libertad que eres? Te guste o no, no cambia nada, lo es. No tienes nada que querer, no tienes nada que pedir, repito, solo tienes que aceptar. La aceptación crea libertad, te hace recordar el juramento y la promesa. El juramento de la fuente y la promesa en la primera fragmentación de la conciencia, esto había sido explicado por Abba, durante la resolución de la anomalía primaria. Él te ha dado muchas pruebas irrefutables de esto, ahora te toca a ti probarlo a ti mismo, no haciendo eso, sino aceptando eso. Ustedes son la luz de los mundos, pero son anteriores a la luz. Es tu último hogar, tu primer hogar, donde siempre has estado, y de hecho todos aquellos que viven la libertad solo pueden decirte, con razón, que siempre ha estado ahí, simplemente lo has olvidado. Cristo preparó el camino, Buda y tantos otros, Advaita Vedanta también a través de la unidad versus la dualidad, que no es una lucha o una contradicción, y hoy con la evidencia de Agape, la evidencia de la libertad. Y es en las profundidades del caos, especialmente en esta tierra que comienza donde quiera que mires, o sea cual sea tu país, el caos está allí, realmente, concretamente, aunque tu vida te parezca pacífica por el momento, aprovecha este aspecto pacífico para aceptar y verificar por ti mismo lo que eres, más allá de ser, más allá de los mundos. Ustedes son la sustancia misma de la creación, dentro de todas las partículas elementales, dentro del núcleo, dentro de la célula, no solo las células que componen su cuerpo, sino todas las células de todos los universos, todas las galaxias. Todo esto es solo un sueño, una proyección libremente acordada, libremente escrita y en la que cada participante del sueño juega exactamente su rol. No hay más rol divino o diabólico, porque todo es parte del mismo escenario que tú escribiste. Así es como descubres que tu ausencia es libertad, eso es lo que antes llamaba indiferencia divina. La ligereza está ahí. El juramento y la promesa, la memoria está ahí. Son tanto alfa como omega, el camino, la verdad y la vida, y son anteriores a eso para serlo. La única prueba no está en mis palabras, está en su aceptación y en su vivencia. Si te parece que esto es un esfuerzo, es porque no eres lo suficientemente simple. Recuerda el camino de la infancia, recuerda esta consumación de amor donde tú estás en todas partes sin ser nada. Es creer que eres algo en este mundo o en tu conciencia que hoy crea sufrimiento, nada más. Acepta esto, vívelo y serás libre. La consumación del amor ya no será un sufrimiento sino un éxtasis y un éxtasis total. El fuego es una quemadura de amor. El comendador te lo ha explicado, el espíritu del sol, el paráclito, el coro de los ángeles. Recuerda también los aspectos vibratorios de Eino Luaden mismo, que te invitan a esta alegría, a esta desidentificación de una forma, de una conciencia, de un mundo, sin huir del sueño en el que te encuentras, porque está resuelto en el sueño, aunque la solución no esté en el sueño, de alguna manera debes encarnarlo totalmente, justo aquí, en el instante presente, y no en el mañana, y no en el ayer. Permanece allí, permanece totalmente allí, donde la vida te ha colocado. Ayúdate a través de las resonancias de agape, a través de la técnica o la práctica sin práctica, pero sobre todo estar disponible, presente, y descubrirás la libertad de la ausencia donde ya no eres nada. Serás testigo de tu resurrección, de tu liberación. La liberación no es más que dejar de creer que somos una conciencia o incluso una supraconciencia, dejar de creer que hay algo que transformar en ella. Lo que Abba llama resiliencia es exactamente eso. Es el momento en que te parece que desciendes a las profundidades del sufrimiento, de la incomprensión, de la angustia, que dejas ir. No te preguntes qué dejar ir o cómo dejar ir, sucede por sí solo, y especialmente sin ti. Esta es la verdadera libertad. Tienen incontables testimonios en sus redes sociales, a su alrededor, de esta verdad inefable que viven un número de hermanos y hermanas cada vez más importantes. Abba te dijo, eres Abba, estás en el origen del sueño, estás en el origen de la creación, y de todas las galaxias, de todos los universos y superuniversos, y de todos los multiversos. Toda la creación está basada en el corazón del corazón, Shantin y Laya. Así que ayúdate después si quieres con resonancias, prácticas sin práctica, cristales, lo que quieras, no importa, pero no le pidas al cristal que, solo para darte el tiempo necesario unas muletas, ciertamente inútiles, pero cuya inutilidad tienes que entender viviéndola y ayudándote a ti mismo, no por la reflexión, no por la comprensión, sino por la vivencia. Lo repito cada vez que hablo, la comprensión ya no puede ser intelectual. La comprensión intelectual, de cualquier tipo, es sufrimiento. La aceptación es resiliencia y libertad. No me creas, pero vívelo. La vivencia es de comprensión. La vivencia de qué, de ágape. Que tenga el fuego del corazón, que sea expandido y que sea todo, para que desde el principio viva la nada, lo absoluto. Lo que el ser y el orgullo espiritual de aquellos que se creen una conciencia llaman nada. No entendieron nada, no vivieron nada. Y qué van a hacer, van a hablar contigo todo el tiempo sobre su presencia eterna. Pero no hay presencia eterna, solo la ausencia es eterna. Ahí es donde está la alegría, en ninguna otra parte. Esta alegría desnuda sin objeto, sin sujeto, de la que Abba te ha estado hablando. Sea directo, sea espontáneo. Cuanto más espontáneo eres, más probable es que estés en la verdad del camino de la infancia. No tienes otra opción. La vida te mostrará, este mundo te muestra. Este mundo es tanto la prisión como el callejón sin salida de la creación, el lugar donde ustedes, humanos, encarnados en este cuerpo, debían despertar en este mismo momento. Mira incluso a los ancianos en su plano elevado, ellos también fueron forzados a hacer el silencio para vivir la libertad. Cuanto más indiferente seas, en esta indiferencia divina, más descubrirás la ligereza y la alegría. Acepta todo, y pasarás por todo. Rechaza algo, cuestiona algo, y sufrirás, eres tú quien escribió esto, nadie más. Incluso aquellos que todavía creen hoy, en las dimensiones intermedias, o ponerse a la luz, sólo la sirven y se entregan a ella. No juzgues nada. El amor no puede juzgar, sólo la conciencia juzga. Una vez más, no estoy hablando del ego, sino de la conciencia. La conciencia pasa y desaparece. Cambia las formas, viaja a través de los mundos, ya los has recorrido porque no existe el tiempo. Incluso sus científicos lo saben, pero el conocimiento no lo está viviendo, sino que es una forma de aceptación, rápida. Lo que fue nombrado por el comendador el evento, la escasis que creo, o lo que sea, es sólo ese momento cuando te encuentras a ti mismo. Sólo puedes encontrarte a ti mismo de nuevo, pero reconoce que quizás es más agradable para la conciencia reconocerse inmediatamente en agape que en el sufrimiento, aunque sea ilusorio, tú realmente lo vives. No tienes nada de lo que huir. Sé tú mismo, lúcido y presente en todo momento, y vivirás que no eres nada, que eres ausencia y que eres agape. Ya no planteará más preguntas ni debates. En ese momento, eres libre. ¿Tiene alguna otra pregunta? Hermano. Sí. No creo que te vaya a degustar esa pregunta. Risas. Espera, me prepararé. Risas. Hermano. ¿Qué piensas del LSD? ¿Qué demonios es eso? Risas. ¿Una sustancia? Oh, sí, una sustancia. ¿Por qué iba a pensar algo al respecto? Hermano. Eso es lo que yo pensaba. Risas. No creo que sea así. Son las llamadas experiencias psicodélicas, son todavía lo que podríamos llamar fuerzas astralizadas, ligadas al alma, ligadas a los colores, a las formas, a los mundos. Esta no es la verdad. La única verdad absoluta es precisamente donde no hay nada de esto. Y hoy buscar este tipo de experiencia solo puede alejarte de la verdad, el silencio, el agape. Solo te distrae de lo que es y jamás pasa. Así que estás hablando de esta sustancia, pero de todas las sustancias. Creo que Abate habló de ellos, son descubrimientos importantes, pero ninguna de estas proyecciones, visiones, mundos, formas, ni siquiera las más encantadoras son ciertas. Son parte del sueño de la creación. Hoy en día, no hay nada que buscar o encontrar en este tipo de experiencia. El método más directo es la ausencia de un método. El camino más directo, como dije, la aceptación, la humildad, la sencillez, el camino de la infancia, y todo está ahí. Todo lo demás es una quimera. Una pregunta más. Hermano, mi querido Bidi, es una gran alegría para mí escucharte cada vez que no puedo dormir, te escucho y me duermo. Gracias por acompañarnos todos estos años. Agape. Sigue siendo mejor que un somnífero, ¿no? Risas. Pensé que estaba despertando a los muertos. Risas. Pone a los vivos a dormir. Risas. Pero eso tiene mucho sentido. Ya había explicado cuando me preguntaron por qué estaba hablando tan fuerte, fue para destrozar lo que piensas que eres y quién no, porque realmente hay una penetración o una travesía, y de hecho, y muchos de ustedes lo han visto, desde hace muchos años, tienen incontables hermanos y hermanas que, tan pronto como nos escuchan, a mí o a otros, se duermen instantáneamente. Desapareces. Lo expliqué, en el 2012, sobre las diferentes formas de conciencia, conciencia de sueño, conciencia despierta, conciencia de turilla y a conciencia. ¿Cuando duermes sin soñar, sabes si eres bueno o malo? No. No hay conciencia que te lo diga. No te hagas ninguna pregunta. Existe lo absoluto. Y cuando la conciencia la vive cuando se extingue, al borde del ser y del no ser, al borde del espacio y del tiempo, encuentras que eres libre, sin forma y sin conciencia. Y te recuerdo que sin conciencia no significa inconsciente, sino que la conciencia es en realidad sin conciencia, pero contiene, por su naturaleza, todas las conciencias, sin excepción, pero que no es necesario que la recuerdes, porque todo esto fue un sueño. En Agape, lo vives. Ya no necesitas recordar quién eras, ya no necesitas recordar tus orígenes o tu linaje estelar, eres el todo y eres la nada, al mismo tiempo, más allá de cualquier tiempo, en cualquier espacio y más allá del espacio. Además, también puedes, para aquellos que están abrumados por las vibraciones y las ansiedades, hacer como la hermana que está deprimida ahora mismo, pegarte a mi voz con un casco, durante tres horas, incluso cinco horas. Risas. Y hablaremos de ello más tarde, si aún estás vivo. Risas. Puedes continuar. Hermano. A menudo te he estado esperando a las 23 de la noche, pero tú no vienes. Risas. ¿Por qué crees que vengo de fuera? Considera que aún estoy en ti, pues soy tú como tú eres yo, y yo estaré allí, y tú serás yo, y yo seré tú. Y cuando me esperas, como dices, a las 23 en punto, ¿qué pasa?, te lo doy en mil, pues te duermes, y dices que no estoy aquí. Pero claro, porque yo estoy aquí porque tú duermes y eres libre en esos momentos. ¿Es tu conciencia la que quiere ver mi cara, o tus ojos la que quiere verme? ¿Puede confirmarme para este hermano o hermana que hizo esta pregunta, si se duerme después de las 11, rápidamente? ¿Sí o no? Hermano. No, no se duerme rápido. Oh, ¿entonces está esperando hasta qué hora? Risas. Hermano. Espera el cansancio. No esperes nada. Cuando digo que vengo a las 23 pm hora francesa, como dije en Quebec para ellos, no hay necesidad de verme, no hay necesidad de sentirme, ya estoy allí. Fue precisamente para crear y continuar creando lo que ABA llama una red de resonancia ágape a escala global. Y funciona bastante bien. Pero ¿quién está esperando? ¿Quién lo espera? No esperes nada, no trates de percibir, no trates de sentir, porque cuando haces eso, lo que sucede, proyectas tu conciencia, y por supuesto crees que me estás esperando y que no vengo, hasta el agotamiento como dices. Acepta dormir antes de las 11 y verás lo que pasa. Vamos a continuar. Hermano. De la misma persona. ¿Podría darnos un martillazo para empujarnos un poco más? Pero lo he estado haciendo durante una hora, y durante 7 años. Risas. Pero el golpe del palo viene de lo que pasa en el escenario, ya sea que estés horrorizado o esperando, no cambia nada. Cada día, todo esto se amplifica, todo esto se revela a tus sentidos, a tu intelecto, en eventos climáticos, en eventos sociales, en tus eventos personales. No habrá retorno a un posible equilibrio previo. Este mundo se está extinguiendo. Diría que se está despertando. Y para que eso suceda, debe ser extinguido en la forma, debe ser extinguido en la conciencia. Eso es lo que está sucediendo. No busques una cita, no busques el momento, está en progreso. No mañana, no pasado mañana, sino cada momento. Todavía tienen la impresión de que a veces pueden dudar, que pueden dudar, que pueden elegir, pero en algún momento, todo lo que llaman sus actividades cotidianas y ordinarias se volverá más y más difícil para muchos de ustedes. No al mismo tiempo, así que antes del evento. Encontrarás que ya no puedes actuar de tal manera, que tu desinterés crecerá en los asuntos de este mundo, sino en la observación de la escena final. Sin embargo, estarás completamente presente y completamente libre. No busques la libertad, acéptala. Te recuerdo que es Agape el que te busca, no eres tú el que puede buscar Agape. Es Agape quien te encuentra. Y recuerda que ser liberado no es la persona que se libera, no puede existir, eres tú quien se libera de la persona, no es realmente lo mismo. Así que, al igual que este hermano que me espera desde hace varios meses a las 11 y que dice que jamás vengo, acepta que ya estoy allí, sin pedir nada, y sobre todo sin esperar nada, y lo vivirás al instante. No tienes que esperar 23 horas. Algunas personas me ven todas las noches, así que, ¿qué vas a decir, que tienen suerte? ¿Que son más avanzados que tú? ¿Que ellos están más cerca de la verdad que tú? No, absolutamente no. Es tu expectativa la que hace una pantalla, es tu deseo el que hace una pantalla. La espera y el deseo vienen de la conciencia, eso es todo. Hermano. Hola Bidi. Ava Jean Luke nos ha dado esta mañana una técnica para apaciguar y ayudarnos a acercarnos al tiempo cero. Mi hijo está deprimido y muy cansado. No está en la apertura. ¿Puedo usar esta técnica para ayudarlo o es mejor que permanezca en el desapego y sea acogido en Agape? Gracias. No, puedes hacerle esta técnica. No es una técnica, creo que la llamó la técnica sin técnica, o lo que sea, es una forma de realinearse con la verdad absoluta, de despertar el juramento y la promesa de la que hablábamos, de recordar y ser libre. No hay límite para eso. Pero de la misma manera que en Agape, en las resonancias que haces, no sirve de nada conocer al otro que te pregunta, el apellido y el nombre es suficiente, no necesitas conocer su enfermedad, si él te pregunta. Sin eso, lo que sucederá, la conciencia se pondrá en movimiento, sin su conocimiento de su propio libre albedrío, la mente subconsciente, para pedir la curación, y no habrá Agape, mucho menos curación. Cuanto menos sepas sobre ello, más efectivo será. Así que sí, puedes usarlo en todas las circunstancias. Como dije, es una muleta, dos muletas, pero muletas que te permiten acercarte a la memoria de quien eres, a esta libertad, a este despertar definitivo del mito de la creación, a la pesadilla de la creación, y a la enfermedad de la conciencia. Acepta, allí, en cualquier momento. No soy conciencia, no soy supraconciencia, no soy nada, soy todo. Y eso es todo. Y tú eres libre. Si eres sincero, es inmediato. Es en este punto, real y concretamente en el escenario del teatro. Una vez más, te invito, más allá de las canalizaciones, de mi voz, o del comendador, a que escuches los testimonios, no a que te cuenten historias seductoras para que las escuches o las leas, sino a que resuenen con ellas, a que entres en resonancia, en esa emoción última, donde las lágrimas te invaden. Creo que Abba está planeando hacerte esto después de mi intervención, verás, es extremadamente sencillo. ¿Algo más? Hermano, sí. La mayor parte del tiempo, estoy en paz. A menudo mi corazón está en la alegría interior, danza. A veces, siento una gran apertura del corazón, así como una actividad vibratoria en la puerta de Kirisdi, más sutilmente en la cabeza, pero mi sacro es bastante activo. Mis coronas, son las coronas que están activas, eso es raro, ¿o tenemos que superar todos estos sentimientos? Los sentimientos siempre estarán ahí. No hay nada en este nivel que rechazar, mucho menos refutar, solo para ver que están ahí. Pero no le prestes más atención. Lo que eres está justo detrás de ello, una forma imaginativa de hablar, justo después de eso si lo prefieres. No es un asunto de detener, jamás se detendrá, sino simplemente dejarlo atravesar, no identificarse más con ustedes, no depender más de ustedes, y en ese momento, la paz será permanente, sean cuales sean las manifestaciones vibratorias. Ya sea que sientan presencias, que sientan el canal mariano, que sientan fuego bajo sus pies, fuego en el sacro o en otro lugar, la alegría prevalecerá sobre las percepciones, sobre las sensaciones. Todos notan, sin excepción para aquellos que perciben energías y vibraciones, que cambian, que flutúan, según la luna, según los días, según las reencuentros, según la música, según las ocupaciones. ¿Quién percibe esto? Lo que eres. Si lo percibes, significa que no lo eres. Era necesario identificarse con esto para hacer reaparecer la supraconciencia, esto es todo lo que han hecho con Outres Dimensions, y con otros, por todo el mundo. Pero tú no eres ninguna de esas cosas. Siempre se ha dicho, incluso por el arcángel Anahel. La conciencia es vibración. Ustedes no son conciencia, no son vibración. Eso es todo. Como dije, en un caso, el fuego de la consumación, este fuego del amor puede ser un sufrimiento. Si se acepta, este fuego consumidor es un éxtasis. Hay muy poca diferencia entre el éxtasis y el sufrimiento en cuanto a los mecanismos. Son los dos lados del espejo, si lo prefieres, y es cuando ves que no hay espejo, que hay transparencia, que no hay reflejo, que no hay proyección, que no hay reflejo de una imagen. No confundir el espejo con el vidrio. Vamos a continuar. Hermano. Gracias vidi. Hermano. Después de la transmutación de los cuerpos físicos que ya no existirán, ¿cuál será la forma del cuerpo de la eternidad y la sustancia de la forma? Nada. Nada. Silencio. Hermano. Todavía hay un pequeño comentario. No entiendo lo que es la ausencia. Bueno, vívelo. Lo dije, no puedes entenderlo, solo puedes vivirlo. La comprensión viene de la vivencia, nunca del intelecto, jamás de la vibración, jamás de la energía, de una vez por todas. Un IG de 50 es suficiente para entenderlo. Silencio. De una vez por todas. La forma es la prerrogativa de la conciencia. Si tengo aquí en este mundo 3D, o incluso en forma de arcángel, ya has vivido todo en el momento inicial, el tiempo no existe, las formas no existen. Pero era necesario contarte historias para llegar allí, y contarte historias, no fuimos nosotros quienes te contamos historias, fuiste tú quien te contó historias y las escribiste, incluso antes de la primera forma, durante el primer sueño de la primera emanación, cuando el 0 se hizo 1, cuando el absoluto se creó a sí mismo en la fuente, la cual se dicotomizó a sí misma, con la anomalía primaria, en Metatron, imagen de la fuente y anomalía primaria. Vivir en el momento final, la disolución de la anomalía primaria, despertándote del sueño de la forma, el sueño de la conciencia. ¿Quién cree todavía, entre los que viven agape, que necesitan una forma, un mundo o una dimensión? Repito, lean los testimonios, escúchenlos. El amor no necesita un mundo, tú eres amor, tú eres anterior a cualquier manifestación de este amor. El amor es anterior a la forma, a la conciencia, a la luz misma, y especialmente a la vibración. ¿Y luego qué? Hermano, ya no tengo una pregunta escrita. ¿Hay alguna oral? Silencio. Hermano, no lo parece. ¿Están todos dormidos o no? Hermano, ah, tal vez alguien allí. Ah. Hermano, para dejarnos en la belleza vidi, ¿podrías hacer una resonancia? Pero con la alegría. Deberíamos haber empezado con eso, te habrías dormido enseguida. Risas. No pidas nada, no esperes nada. Son simplemente lo que está allí, más allá de su forma, más allá incluso del éter. Son lo que hay entre cada uno. Tú eres el que observa esto. Estás aquí, y no hay nadie allí. No es un juego de palabras, no es un concepto, no es una idea, es lo que eres, más allá de ser. Eso es todo lo que hay que hacer. En la fuente de la conciencia, tú eres el soy eterno y absoluto. Le agradezco su hospitalidad. ¿Tiene alguna otra petición o pregunta, si tenemos tiempo? Hermano, quedan 25 minutos. Hermano. Quería saber si la gratitud, si el agradecimiento, si la bendición era una forma de aceptación y de acogida. Totalmente. Y estas son las principales consecuencias de Agape. En Agape, todo es sólo gratitud, acción de gracias, un estado de gracia, un estado más allá de cualquier estado, y estar en lo que has dicho es ya mostrar inteligencia, y sólo puede llevarte, más allá de la voluntad de gratitud, pero por el estado de gratitud, a la consumación del amor. Silencio. ¿Algo más? Hermano. A veces siento que estoy en un vacío, que estoy por encima de un precipicio, y que surge el miedo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Suelta todo. No hay nada que puedas hacer al respecto, es el miedo al gran vacío, al gran silencio, a la extinción definitiva de la conciencia, a esta enfermedad. Es mejor enfrentarse a ello ahora que más tarde. Cuando hablo de más tarde, no es dentro de unos años, son las próximas semanas, en términos temporales, de la Tierra. El gran vacío, este precipicio como lo llaman, es una perspectiva ligada a la conciencia, no pueden hacer nada más que aceptarlo. Si buscas salir de ello, lo reforzarás inexorablemente, hasta que lo aceptes. Cuando te canses del sufrimiento, cuando te canses de estar ansioso, entonces aceptarás, y cuanto antes mejor. Todo a lo que te opones se refuerza inexorablemente, no hay nada más que aceptación. No hay nada más que dar la acogida. Cada vez más de ustedes están viendo, viviendo, sintiendo esta angustia del gran vacío, del agujero negro, pero pasan la angustia. Una vez más, lee, escucha, escucha los testimonios de los que han aceptado, están en la evidencia de agape, constantemente, pase lo que pase. Son ligeros, se libran de la idea de creer que son una persona, se libran de la idea de creer que son una conciencia. Esto es libertad. De lo contrario, no es nada. Todo lo demás, todos estos otros lugares solo se convertirán en sufrimientos y heridas. No tienes otra opción. Mientras pienses que tienes elección, no eres libre. Acepta que no tienes elección, porque este gran vacío, desde la conciencia, es en realidad lo que eres, más allá del ser y del no ser. No reprimas nada, recuerda que especialmente en este caso, no hay nada que hacer. Si hay angustia, es una secreción de conciencia, nada más. Déjalo pasar, acéptalo, entonces se disolverá sin ningún problema. Pero si lo haces, se reforzará. Si te opones, se reforzará. Sé simplemente el espectador, el observador, y en ese momento, en un momento dado, tú eres lo que ve y quien vive esa angustia, pero que no lo es en absoluto. Más y más de ustedes estarán hablando de este gran vacío, de este gran agujero negro, de esta angustia, a través de las preguntas, a través de las vivencias. Solo puedo invitarte a escuchar, a leer, a los que han pasado por esto, y a lo que está detrás, o después. Esta alegría total e inefable de no sentirse ya como alguien, de no tener ya una proyección, de no tener ya una historia, que es la verdadera libertad, a pesar de este mundo, y sobre todo gracias a este mundo. Silencio. ¿Algo más? Hermano, ¿cuáles son las causas del tinnitus y del vértigo rotacional? Al bamboleo de la tierra, del eje de la tierra, a la revelación del espíritu, a la llegada del cuerpo celeste, a la proximidad del acontecimiento, a la consumación del amor, al despertar, todo esto a la vez. Hermana, gracias. ¿Qué más? Hermano, actualmente, las naves están ocultas por las nubes. ¿Alguna vez los veremos de verdad? Justo a la hora del evento. Ellos también vienen a ser consumidos por el fuego del amor. Además, si estás en tus redes sociales, verás que cada vez más estos barcos, camuflados en las nubes, están empezando a mostrar algunos detalles. Es un acercamiento progresivo, no físicamente en términos de distancia, sino en términos de conciencia, de conciencia previa de la consumación de toda la creación. Les recuerdo, como dijo el comentador, que los que sueñan y proyectan una nueva tierra sueñen. Todavía están identificados con la conciencia. Todo lo que tienes que hacer es leer, escuchar, oír, el que habla de la conciencia y el que habla de lo que es. Es totalmente diferente. El que todavía está inscrito en la conciencia te habla de una nueva tierra, de una visión, de una nueva dimensión. Quienquiera que esté libre no puede hablar contigo de eso. Te habla de lo que está viviendo, te habla de la libertad, no te habla de una historia por venir o por pasar, no te habla de lo que ve en el cielo, ni en sus visiones. Te habla de esta desnudez y agape, eso es todo. Aquí es donde se ven las diferencias en el posicionamiento, del que todavía cree ser una conciencia, en comparación con el que ha vivido que la conciencia es una enfermedad, realmente. Es una vivencia diferente. Uno se despertó, el otro aún sueña. Pero que los soñadores sueñen como dijo el comendador. Cuídate de ti mismo, solo estás tú. Y cuando digo que te cuides a ti mismo, significa simplemente que entres para descubrir quién eres. El comendador les dijo que hay millones, realmente millones de personas por toda la tierra que lo viven. Sin siquiera poder llamarlo agapeo absoluto, tienen la impresión de serlo todo, de no ser nada, ya no tienen límites, son el ilimitado, aunque no le pongan palabras como Shantin y Laya, presencia última, en ellos. Pero sus palabras, sus testimonios, resuenan con la verdad absoluta. Silencio. ¿Algo más? Hermano. Ya no tenemos más preguntas. Pues bien, entonces Vidi te saluda, te dice, te veo en poco tiempo, dentro de ti, y yo te saludo. Sala. G. A través de Jean-Luc Aion. Les Transformations. Traducción al español. L.M.F.